En Nueva York, cada vez que hay situaciones aquí de amigos o de personas que nos llaman, que necesitan algo, Marito, él está de cumpleaños hoy, Marito Rondón, quiero que los muchachos me pongan la foto en pantalla, mírenlo ahí, un extraordinario ser humano, que Dios me le dé mucha vida y salud, mis abrazos, desde aquí a ese hermano, que es un ser humano, ya lo dije, extraordinario, muy bueno. Marito, felicidades hermano y voy a pasar a mi compañera Grisel Genao.